Mejor no es el... No, es que estoy sujetando la puerta Si, si, no, ya veo ¿Dónde está mi...? ¿Qué? ¿Te da miedo pasar o qué? Te voy a morder No, no, no Esperate, es que me cuesta... Vale Si, si, es que... Me da un poco de mal rollo, ¿sabes? Si, ¿no? Si, no, no me trae mucha confianza Pues a terminar de cerrar la puerta Le he puesto un lamparito Si, si, si Uy, que viene Bueno, lo intenta Ay, oye, oye, oye Uy, oye, oye Vos se pone en medio para separar, ¿eh? ¿Y celoso? Muy celoso, mi niño Mientras que se ponga en medio Y no me de una patada Me pone celoso tú, mi niño Corres esto, ya Voy a ponerlo en el 5 mejor Oye Oye, ¿sabes tú esto de que... Como que es... Sabes que es tu caballo, pero que en cierta parte no le hace caso? Pues eso, ahora puedo Ya, no, imagínese Vale Le queda... Un cigarro ¿Dónde tengo...? ¿Dónde tengo...? Jeje... Vi... Vi... ¿Te apetece? ¿Conseguir un pura sangre? Nuevo Que manda un chivatazo Los niños De que hay uno por ahí A mi... A mi... A... ¿A ti qué? Los niños, mando un chivatazo Pero es una zona donde ya tenemos trauma Así que... Entonces, pura sangre Exactamente Vámonos Vámonos Vamos a poner el pura sangre Por cierto, ¿es esto? La cola de... Muchas gracias por el prime Uuuh Quiero intentar ponerle igual la crin Pero no soy capaz Eh... Pues está más ten... Ponerle... La cosa Oye, pues le queda súper bonita, eh Vale, pues... Dame un segundo Entonces vamos a... Por el pura sangre, has dicho Vale Me imagino que está al lado de la zona del campamento Sí... Eh... Que... Que campamento A ver... Campamento Sí... Sí, sí, o sea... Dónde... Conseguimos el mío Eh... Está todo con... Streamlabs Pues a ver... Que haber un campamento... Un rancho... A ver... Eh... Es en Tiff Landing Si... Si es ahí, sí ¿Sabes? Uh-huh Eh... En verdad... Casi siempre... Me dan ese chivatazo Bueno... Eso es bueno... A veces podrían... A parte de las casas... Que no fuera pura sangre... Puede ser... Por... Por ahora solamente hemos conseguido ahí pura sangre, ¿no? Uh-huh... Eso... Kentucky's... Ay... Para hoy... Me gustaría conseguir... Que... Que por cierto... Que no te he dicho nada... Te queda muy bien esa camisa... Que rabies... Lo mismo te digo... Gracias... Eh... Eh... Que te estaba diciendo... Ah, sí... Lo de... Me he perdido... Lo... Los... 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 Los que nos sale gratis la adopción... Uh-huh... ¿Sabes algo que te digo? Los... Sí... Los pequeñitos... Sí... Pues estaría muy bien... Eh... Adoptar unos cuantos... Para los nuevos... ¿Sabes? Para la gente que venga... Eh... En el tren... Que... Nada más llegar... Tengan... Un caballo veloz... Y no una... Mula... A ver... A ver... Yo ya lo hablé con... El chaval este que querrá... Que quizás trabaja para nosotros... El que tiene un parche... Eh... Ah, el del parche... Muy... Muy majo, eh... Por ejemplo... No, estoy hablando con él... De eso... Que debemos empezar a coger caballos para los nuevos... Porque... A ver... Yo mi establo no es solo para vender todo eso... También quiero ofrecer ayuda... Tanto... Sí... Trabajo, por ejemplo... Como... De caballo barato... Ah... Hablando de... Trabajo... Entonces los gitanos ya han dejado de trabajar con nosotros, no? Eh... Pues... Sí... Porque si ahora tiene nada... Si ahora están con la taberna... Pues... Luego de que he quitado la llave... Ya... Sí... Es que lo acabo de pensar yo también... Digo... Claro... Por cierto... En cuanto podamos... Una agüita, eh... Porque hostia... De otra barra abajo... Oh... Mira como va el pobre tiniebla... Parece un pinto... Si... Parece de todo menos lo que es... Uy... Pues mira... Tenemos una representación que respecta... De como podría ser... Un hijo de estos dos... Una cría... Si... ¿Te imaginas salir con la tela así de forma natural? Ufff... Mira... Voy a... Voy a... En cuanto pueda... Pongo a mi yegua... Igual pero invertido... No... A ver si es capaz de ponerle la cría... Y le ponemos la cría también... Si... A ver si lo consigo... Buenas... Porno... Te quiero un agua... Me siento pegajosa... Eh... Yo también... Yo he tenido un sueño más raro... Si, si... Como que me sentía... Atrapado... Yo... Yo... Yo creo que no voy a ir a más cosas de... De indios, eh... Me quedé muy bien la... Uy... ¿Qué? 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 ¿Hola? A por ello... ¿Pero tú qué problema tenías? Creo que te leí. ¿Qué problema estabas? ¿Me suena a que estabas teniendo algún tipo de problema? ¿Qué pasó? Es que en Discord hay mucha gente que está hablando muchas cosas. Bueno, pues, primera del día. A ver, la mía yo llevo unas cuantas. Habla de mí. Ah, bueno, claro, sí. Perfecto. Vale. Vale. A ver, podemos ir por la partida de abajo para ir de... Sí, sí, sí. Te sigo, pues, que tú eres mucho mejor atajando que yo. A ver, normal, el cagrejito no está en el agua, no sabe reubicarse. Al final el que muerde soy yo. Ya, ya, no, estoy picando. Al final el que muerde soy yo y ahí sí que... Ahí sí que te vas a arrepentir de picar. Bueno, ¿arrepentirte o no? No, 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 no. Yo lo estuve pensando hace un poco por encima, que los animales que dijeron fue la única que tenía un depredador en sí. Sí, porque fin técnicamente... Una serpientilla. Bueno, era... dijo que era una cascabel. No, una serpiente, pero una serpiente, un tío ya lo has visto. No, 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 no. Y el fumo depende de... No se caso de fumo. No oler a perro, por ahora. Pero, pero, pero... Estoy oliendo, ¿no? Haciendo del cervito, cangrejo. Pues yo si que Si huele a perro Huele a perro Si si huele Tu no hueles No hueles el perro realmente Aprovecha que creo que no Pero es como que muy grande Mira que bonito Si 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 amistoso no Es que no lo tengo yo muy Es como que no Puedo apuntar en la cabeza Te aviso que voy con una escopeta Perro bueno Perrito bueno Quien es Quien Quien quiere un trozo de carne Que no sea nosotros Pues A mi si no me ataca Yo no ataco Bueno pues dejamos el camino Entonces Mira lo que mono Tampoco lo ataquen mucho Por si acaso Bueno pues Ten buen día señor lobo Señora loba Sea feliz ¿Estás segura Que no era perro Y yo mirando para atrás Me giro y al lobo Ahí delante No sé yo Vámonos antes De que se acuerde De que De que tiene hambre ¿Se ha roto? No ha roto nada Venga Vámonos Adiós lobito majo Ten buen día Que majos son los lobos últimamente ¿No? Ya después de que a mí me persiguieron A mano a la ventana Sí Bueno Eso me pasa por adoptar lobos Los vendo ¿Sabes? Pues claro Ya me Me tienen cariño Está sofiando Claro Vuelo como ellos No, 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 no ¿Qué pasa? Se tira Se tira Se tira Se tira Eso te pasa Eso te pasa Por Por Claro Si le gusta Le gusta demasiado el agua ¿Sabes? Ya me doy cuenta ya Créeme No, si Por lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí Mientras no se Uy, va Yo tengo suerte de que a mi yoga El agua no es que le termine de gustar demasiado La verdad Te vas a ahogar Sí, no, la verdad ¿Has visto la patada? ¿Has visto la patada que ha pegado al aire? ¿Tú también la has visto o no? Ha hecho Ha hecho una cosa muy rara Sí, yo creo que está aprendiendo a hacer Venga ya Luego después Vamos a un lago Pero ven Ahora para allá Bueno, allá donde vamos Ahí Tiene para tirarse al agua Que no se preocupe Que es el Tomás Lago Acabas de dar Tímida, madre Vale 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 Aprovecho a decir verbalmente que el sorteo es a base de puntos. No sé por qué me da que en una de estas vamos a volar tú y yo. ¿Lo crees? Sí, sí, me da, me da, me da. Es que como se pongan a jugar entre ellos, agárrate a la silla. No sé por qué lo dices. Agárrate, agárrate. Agárrate. Venga gente, datos. ¿Sale bien o sale mal? Agárrate, agárrate. Agárrate. Porque yo creo que es un peligro A ver, va a ser peligro Tener que agarrar bien fuerte la rienda Pues eso Pues eso usted lo tendría que decir a ti también No, si yo no digo que no Pero es que cuando se pueden afugar Se pueden afugar No, si, si, si Una pena Una pena, la verdad Una pena Espérate, que de eso lo he dicho Una pena que vosotros no podáis ver El Que no podáis ver la página De los dados O sea, cada vez que pasa cualquier cosa Vale Yo tengo una página de dados Mira que son bobbys, ¿eh? Ahora que no Que es lo que uso para saber Si sale bien o mal las cosas Porque no me gusta El sistema de la moneda Vale, gracias Si se va a decir Si puede ser repto tiniebla Gracias El sistema Si, pero es que yo La página lo hago Más rápido todavía Es un sistema De un dado de 100 Y aleatoriamente Pues si sale más de 50 Y se calcula automáticamente Y es mucho más rápido Espera, coño Es que Es algo que me afecta Solo a mí Cuando pasa algo No es algo que le afecte Cuando afecta Al resto Si que lo pongo Lo hago para que sea más entretenido De ver Míralo ahí Como canjea participaciones Participen A ver, tiniebla Que tú Estas que me gustan los arbustos No significa que te metas por ellos No es una locura ¡Gracias!